Luego de cinco meses de mantener tomado el Palacio Municipal de Ocoyoacac, y después de los enfrentamientos que se registraron el pasado 8 de marzo entre granaderos e inconformes, este lunes estableció la operación al 100% del ayuntamiento. Sin embargo, afuera del edificio aún se mantiene la presencia de elementos de la Agencia de Seguridad Estatal. Hay una paz social muy importante, estamos laborando como cotidianamente lo venimos realizando. Y atendiendo a los ciudadanos, como ellos se merecen. Los funcionarios aseguraron que las condiciones en las que encontraron las instalaciones son deplorables. Aseguran que se sacó equipo de cómputo equivalente a 300 mil pesos y documentación oficial de la tesorería, lo que afectó el 80% de la información de los contribuyentes. Por la parte de la tesorería sí nos encontramos con faltantes en algunos sistemas que en un momento dado puedan afectar directamente a la ciudadanía. En cuestión de la cobra del impuesto prediar, claves catastrales, etc. Fueron sustraídos algunos sistemas e información de suma relevancia para el municipio. Por estos hechos, el ayuntamiento de Ocoyoacá interpondrá una denuncia en contra de quien resulte responsable ante la Procuraduría Mexiquense, así como por las afectaciones al inmueble. La parte acusadora es, yo considero que todo el municipio porque dañaron el erario municipal. La denuncia directa ante las personas que me estás comentando, que están detenidas, depende de cada una de las áreas que tenemos ahorita en observación para ver cuáles son los montos que ellos sustrajeron y cómo tuvieron secuestrados a los edificios del municipio. Con imágenes de Jorge Mercado, Televisa Estado de México, Ginarelli, Valencia.